Hola, pues solamente felicitarlos y desearles todo su esfuerzo, una dedicación inmensa que tuvieron para lograr esto, porque no somos solamente un compañero, somos una familia, momentos tristes, momentos felices, angustias y todo, pero todo forma parte de mí, gracias a la generación, gracias al mejor equipo. No es una despedida, es un hasta pronto, va a haber muchos que voy a extrañar, muchos que realmente no, como a ellos, en especial al Pony, a Beto y a Caramelo, pero yo sí quiero agradecer porque a pesar de todos siempre me sacaron una sonrisa, fuimos un grupo unido, o que a pesar de que a muchos no les callamos bien como grupo, siempre estábamos ahí, fuimos el grupo que más les dio pantalla y la verdad yo sí los voy a extrañar. Hola jóvenes, en este poco tiempo que tuve con ustedes, la verdad agradecerles por todas las enseñanzas que tuve con cada uno de ustedes, son un grupo muy participativo, les agradezco todo y espero que se lleven mucho de nosotros, de cada uno de nuestros maestros y que siempre sean bachis. Compañeros, bachis, acérquense. ¡Betona! ¡Betona! ¡Betona, maestra! ¡Betona, maestra! ¡Betona, maestra! ¡Betona, maestra! ¡Una, dos, tres! ¡Betona, maestra, maestra, maestra! ¡Betona, maestra, maestra! Hola chicos, buenas tardes, un gusto saludarles como todo el tiempo, el día de hoy en esta tarde me llena de alegría, me llena de entusiasmo ver que andan con esa motivación, con esa ilusión de hacer los festejos para su próxima graduación, eso a mí en lo personal me da mucho gusto, después de haberlos conocido casi los tres años de estar ahí con ustedes trabajando, esa parte me entusiasma bastante, espero chicos, ustedes tengan una de las mejores fiestas de graduación, pero también quiero a ustedes hacerles una invitación y desearles que piensen en tomar una buena decisión, que estos días todavía las universidades están por recibir alumnos y por estar velando por aquellos alumnos que van a entrar a las diferentes universidades, mi invitación, mi preocupación, digámoslo, de esa manera es que esta generación tome esa decisión, tome, se aventure para conocer ese ambiente, esa vida universitaria que al final del día es muy bonita y que al final del día les va a ustedes a dar un plan de vida, un proyecto de vida y van a tener otra perspectiva de vida. Pues enhorabuena chicos, enhorabuena, me da mucho gusto por que me hayan invitado a pesar de que ha sido un semestre un tanto complicado en mi persona, por el hecho de que no estamos físicamente con ustedes, pero todo el tiempo han estado acá, entonces muchas gracias y excelente fiesta. Gracias. 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 Gracias.